La franja etaria llama mucho la atención porque aquellas personas que se alejan de las redes sociales y que no tienen ganas de volver a ese mundo son y giran, por lo menos en Europa, entre los 27 y los 34 años. Llama mucho la atención, es una franja etaria que utiliza mucho tal vez Facebook, Twitter o WhatsApp. Sin embargo, decidieron en muchos de estos casos por recomendaciones tanto de médicos en general, por altos niveles de estrés, como también en terapias con sus psicólogos o psicólogas, por lo que explica el diario El Mundo.